Hola, ahora sí, volviendo a retomar con las prácticas de conciencia plena para liberarnos del miedo, de la ansiedad que Thich Nhat Hanh transmite en su libro Miedo, vivir en el presente para liberarnos de nuestros temores. Ya pasamos por los primeros cuatro ejercicios que tenían que ver con comenzar a unir cuerpo y mente a través de ejercicios que llevaban nuestra conciencia a la respiración, al cuerpo y a sensaciones de tensión y dolor en el cuerpo. Ahora viene una tanda de otros cuatro ejercicios en los que vamos a prestar atención a sensaciones que vamos a evocar en nosotros mismos. El quinto y el sexto ejercicio tienen que ver con la alegría y la felicidad. Thich Nhat Hanh dice que en la psicología budista diferencian la alegría de la felicidad con un ejemplo que él da que es. Si estás caminando por tercer día consecutivo sin agua por el desierto y en el horizonte ves un oasis, sentís alegría. Luego de haber saciado tu sed, sentí felicidad. La alegría es como una explosión. La felicidad es un bienestar que está acompañada de cierta satisfacción y sosiego, de cierta paz. Entonces, para evocar la sensación de alegría y quedarnos diez, quince minutos cada día, concentrados con nuestra atención en esa sensación de alegría y en todo lo que aparece en nuestra mente, en nuestra conciencia en realidad. Mientras respiramos, llevamos la atención a la respiración, empezamos a evocar la sensación de alegría y pasamos a llevar nuestra atención a esa sensación. Podemos evocar situaciones de alegría para sentirla. En el sexto ejercicio, para evocar la sensación de felicidad, Thich Nhat Hanh recomienda que antes lo que hay que hacer es llenar una hoja de los dos lados, ¿no? Con las condiciones de nuestra vida que tienen que ver con la felicidad. Las condiciones de felicidad de nuestra vida. Y él arranca diciendo, si empezamos por nuestro cuerpo, vamos a tener muchísimas. Ya es un milagro tener ojos que vean bien. Si nos concentramos en esa idea y llegamos a la comprensión profunda de lo maravilloso y lo milagroso que es tener ojos para ver, bienestar. Seguro vamos a empezar a conectar con esa felicidad, que es una mezcla de bienestar, de paz, de gratitud. Sí, es algo más profundo y más duradero que la alegría. Y llenar. Podemos concentrarnos en nuestro corazón. Tener un corazón que la evolución de la especie, la evolución de ese animal que alguna vez fuimos llevó a que tengamos un corazón que late llevando sangre y oxígeno a todos lados, todo el día. Nosotros podemos descansar y él sigue trabajando. Y así con todo. Y después de pasar por nuestro cuerpo, pasar a otras cosas de nuestra vida, que sean condiciones de felicidad. Se mezcla con la gratitud, pero la felicidad y la gratitud van de la mano. Entonces prueben. Primero con el 5, la alegría. Después con el 6, la felicidad. Es evocarlo y quedarse sintiéndolo unos minutos todos los días. Los dejo unos días con esto. Tienen que seguir con los otros primeros 4, agregando esto. Y después pasamos al 7 y al 8.